Win! Bueno, acabamos a Mario Bros. Vamos a hacer a esta chica, a la princesa Durazno, o sea, a la princesa Paige. También por aquí descubrí una hojita, donde la puedo dibujar. Ah, creo que es esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y esta gran carrera del mundo